hola hola amigos cómo están aquí les traigo este vídeo con la receta de cómo hacer la masa para una pizza casera súper deliciosa y es muy fácil nada más tienen que seguir bien las instrucciones que les voy a dar y pues poner bien los ingredientes y los ingredientes son vamos a ocupar sal vamos a ocupar harina también vamos a ocupar aceite puede ser de oliva o aceite normal vamos a ocupar tantita azúcar y un sobrecito de levadura seca que está en polvo y para iniciar vamos a poner tres cuartos de taza de agua la vamos a poner en el microondas por unos 30 segundos nada más para que quede un poquito caliente mientras tenemos el agua en el microondas calentándose un poco a mí me gusta ponerle un poquito de aceite a la batidora al traste donde voy a hacer mi masa esto es para prevenir que se pegue porque como ya se imaginarán pues va a estar esta mezcla un poco pegostiosa nada más vamos a ponerle un poquito de aceite a todo nuestro traste donde vamos a batir ya que pasaron los 30 segundos que nuestra agua ya está un poquito tibia vamos a ponerle sobrecito de la levadura seca en polvo yo uso de esta marca creo que se llama rapid yes algo así dice ahí rapid rice la voy a batir un poquito nada más para que se incorpore bien y vamos a dejar esto reposar por unos 5 minutos mientras se está reposando nuestra levadura vamos a agregar en nuestra batidora 2 tazas de harina también le vamos a poner 3 cucharadas de aceite yo estoy utilizando aceite normal de cocina ustedes pueden utilizar el aceite de oliva si ustedes gustan esto es al gusto de ustedes pero también con cualquier aceite funciona vamos a ponerle esta es la mitad de un de un teaspoon como le llaman de una cucharadita de la pequeña de sal también vamos a ponerle una cucharadita de azúcar aquí en la cajita de descripción les voy a dejar bien las medidas por si no entienden ahorita pues ahí en la cajita de descripción se las se las pongo bien para que las miren ya que pusimos todos los ingredientes vamos a prender nuestra batidora con la velocidad bajita nada más para que se vayan mezclando un poco los ingredientes y ya pasados los 5 minutos vamos a empezar a ponerle nuestra levadura aquí a nuestra mezcla igual con la velocidad así bajita para que no haga mucho no se salga por todos lados y ya conforme se va incorporando pues le vamos subiendo aquí como miren ya se va incorporando todo después como de unos 3 minutitos o 4 ya empieza a incorporarse todo ya que ustedes miren que ya se incorporó todo ya se despega de los lados ya no está tan pegostiosa vamos a ponerla en una superficie que esté muy limpia donde la vamos a amasar vamos a poner un poquito de harina en nuestra mesa donde vamos a amasar y con nuestras manos vamos a darle una buena amasadita como por unos 5 minutos bien amasando muy bien recuerden que si esta masa está todavía pegostiosa que todavía se pega pues agréguenle un poquito de harina nada más nada más para que se le quite lo que está pegostiosa todavía no tiene que tener de más porque si no se nos va a secar ya que está bien amasada como por unos 5 minutos miren que bonita textura que bonita textura queda y lo que vamos a hacer ahorita vamos a ponerle un poquito de aceite en un traste donde vamos a dejar esta bolita de masa reposando de igual manera el aceite es para que prevenga que se pegue se lo vamos a poner bien en los lados un poquito nuestra bolita también y vamos a poner nuestra masa ahí en nuestro trastecito y vamos a cubrirlo con papel plástico o puedes poner una toalla encima a mi me gusta ponerle papel plástico porque así puedo mirar por encima antes de destaparla para ver si ya está lista vamos a cubrirla bien que no le entre nada de aire y vamos a dejar reposando esta masa como por una hora la vamos a poner en un lugar que esté calientito así como dentro de tu horno claro que está apagada verdad pero ya saben que ahí siempre se conserva un poco calientito después de una hora vamos a revisarla y sale así como estás mirando aquí en la imagen sale ya bien esponjadita vamos a destaparla y vamos a picarla para que se le salga el aire que tiene vamos a picarla muy bien a que se desinfle que se le salga el aire ya una vez que le sacamos el aire la voy a volver a cubrir y la voy a dejar otra vez reposar como por otros 30 minutos igual bien tapadita también en un lugar que no esté frío igual como les dije puede ser en el horno de su estufa o nada más en un lugar que no esté frío después de esos 30 minutos ya la abrí y de nuevo se creció pues se infló y pues vamos a sacarle el aire y esta vez ya la vamos a utilizar como quien dice el proceso de que para que esta masa esté lista es como de una hora y media aquí voy a engrasar esta charola que yo compré en la tienda del dólar que es bastante me funciona bastante y pues muy muy barata y lo que voy a hacer aquí nada más pues de hecho la masa ya está lista que era lo que en lo que les quería compartir la receta la masa ya quedó lista ya puedes hacer tu pizza del sabor que tú quieras y todo pero aquí les les quise también grabar un pedacito de como yo hice mi pizza yo pues como saben no soy que sé hacer pizzas así súper perfectas nada nada más como les comento quería compartirles la receta de esta masa para que la hagan si ustedes gustan porque el sabor queda muy rica saben a pizza casera y también es muy fácil y muy muy rápida de hacer por eso quise compartirles esta receta de de la masa que yo que yo hago para hacer esta estas pizzas pues aquí igual le puse un poquito de harina en la super en la superficie y pues aquí con mis rodillos estoy tratando de que me quede redondita como les dije yo no soy experta en hacer pizzas así es que estoy tratando de hacerlo un poquito muy bien y el gruesor de ella pues es también al gusto de nosotros ya me gusta que me queda un poquito gruesa no tan delgada y noté cuando la estaba estirando que yo mire que si la estire mucho ya cuando salió cuando ya la la cocica la saqué del horno pensé que iba a estar muy delgada y la verdad que no si quedó bien de de gruesa no se no se no se aguardaba nada pues la la rebanada lo que fue la medida también que les di ajustó una pizza de estas y de este tamaño y una chiquita una chiquita más es la medida de las pizzas que ajustan es una una medianita y una pequeñita aquí pues le estoy poniendo lo que es la salsita ya esto también la compré la compré ya hecha como les dije aquí ya nada más les quise mostrar cómo es yo mis pizzas aquí le puse carne de pierna esa fue una idea de de mi novio y aquí ya se los estoy enseñando lista la pizza me duró como entre 25 a 30 minutos en el horno y también hice una pequeñita de jamón y al final las dos supieron muy ricas en realidad les recomiendo que hagan esta esta masa para pizzas y sabe muy rica así es que si les gustó este vídeo ya saben regálame su like no olviden suscribirse a mi canal y nos vemos en un próximo vídeo bye bye